Al pensar en mí, no supe que era de ti Al recordar lo que fui, ya no había nada de ti El amor eran mis sueños y el despertar mi soledad Soledad que reinaba en mí El amor es vivir y el vivir es amar El morir es el fin y el fin es el amor El amor es vivir y el vivir es amar El morir es el fin y el fin es el amor Mi corazón se estaba muriendo de amor Fue aquel día cuando te vi Y supe tanto, tanto de ti Que no eras muy feliz El amor es vivir y el vivir es amar El morir es el fin y el fin es el amor El amor es vivir y el vivir es amar El morir es el fin y el fin es el amor El amor es el fin y el fin es el fin y el fin es el fin Ya descubrí que no era el amor Simplemente eras tú Simplemente eras tú Tómate de mi mano No te sueltes, no es en vano Ten confianza en mí El amor es vivir, y el vivir es amar El morir es el fin, y el fin es el amor El amor es vivir, y el vivir es amar El morir es el fin, y el fin es el amor El amor es vivir, y el vivir es amar